A todos ustedes, Lidia Bosch y José Coronado. Lidia, creo que esta noche deberíamos aprovechar y contarlo todo. ¿Tú crees que este es el momento? ¿Si tenemos que entregar los premios? Pues sí. Veamos las nominadas a la mejor interpretación femenina de reparto. Estas son. ¿Cómo estás? Loles León por Libertaria. ¿De verdad? Lo has cogido en un buen día. Lo hago por la revolución. Y para ver si se me va este orgullo del cuerpo. Mira que suena mal decir, estoy menopáusica. Mari Carrillo, por más allá del jardín. Me siento vieja como un peco. Mira, niña, al final es tan sencillo como pasar de ser alguien que no puede pensar, pero puede tener hijos, a ser alguien que no puede tener hijos, pero puede pensar. Maribel Verdú, por la Celestina. ¿Socia? ¿Eres tú? El famoso socia que tanto quería conocer. El buen amigo de sus amigos. ¿Y el Goya es para? Mari Carrillo, por más allá del jardín. ¡Gracias! 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 Gracias. Hace mucho tiempo me impuse la obligación de ser feliz para ser agradecida. Hola, esta noche es un día de agradecimientos. Mi agradecimiento a todos los que han votado por mí esta noche, a la academia y a todos mis compañeros. Y sobre todo también un recuerdo desde aquí, a Pedro Lea, que me llamó una tarde para decirme que tenía un papel para mí en Más Allá del Jardín. Y aquí estoy, con mi Goya por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!